bueno gente pues me dijo un seguidor quisiera esta prueba así que muy atento vamos a poner la prueba dijo dale un obrú y luego darle otro 1 y tienes que darle por 10 me dijo salirse y lo dale por 10 que iba a salir era un legendario dijo ah cabrón 2 legendario whatafax 1 2 y por 10 whatafabro la última prueba y será que la verdad confirmó ra